Estoy seguro que muchos de ustedes tal vez salgan decepcionados al ver el final de esta historia. Sin embargo, creo yo que M.N.I. Shyamalan hizo exactamente lo que había visualizado hace 19 años, insectos. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Shyamalan, eres un genio. ¡Hey, Cybersouls y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine. En esta ocasión nos invitaron a ver la película de Glass aquí en Cinemex Premium, en La Roca, en Cancún. Y bueno, pues la verdad es que yo salí muy emocionado de esta película, a diferencia de todo lo que están diciendo las críticas. A mí me parece una película muy interesante, muy pero muy bien pensada por parte de Shyamalan. Y lo más importante, creo que hizo realidad la visión que tenía ahí justamente cuando empezó toda esta trilogía. Yo soy un gran fan de M.N.I. Shyamalan, este director hindú, y creo que cierra con broche de oro a pesar de que va a haber mucha, mucha controversia. De hecho, ya hay mucha controversia en todo lo que se está diciendo ya en las redes sociales, etcétera, ¿no? ¡Etcétera! ¡Etcétera! La película está protagonizada por James McAvoy, este señor que también ha hecho los X-Men, es el profesor Xavier. Tenemos a Sarah Paulson como la doctora. De hecho, yo la veo muy diferente a la doctora que vimos en Fragmentado. Es como el opuesto de lo que vimos en la anterior película. Tenemos a Bruce Willis que regresa en el papel de El Protegido. Y Samuel L. Jackson, que obviamente es como el que narra la historia, Mr. Glass. Y hablando de la historia, nos cuenta justamente la concatenación de todos los hechos de las dos películas anteriores. Y de estos tres héroes y villanos que tenemos aquí. David Dunn, ¿te crees que eres un proteger? Kevin Wendell Crump, ¿te crees que hay una herida dentro de ti? Esa batalla que tanto estábamos esperando se da de alguna manera. Pero antes son recluidos en un hospital psiquiátrico por el personaje de Sarah Paulson. La cual está tratando de mostrarles a estos hombres que no son nada diferente a los demás. Que simplemente tienen un trastorno, ya sea de personalidad, ya sea psicológico, etc. Y que de alguna manera ninguno de ellos tiene superpoderes. Esto va a desencadenar justamente una lucha muy interesante entre Mr. Glass y El Protegido. Para que finalmente conozcamos los orígenes de estos tres personajes. Bueno, de inicio ya tienes que haberte chutado las películas anteriores. Y haberte refrescado la memoria. Yo tengo la ventaja de que para mí esto fue como que en carne viva. Porque el día anterior me chuté todas las películas. El Protegido, Fragmentado. Y vine a ver Glass pues encarrilado con todo. Si tú no viste estas dos películas anteriores va a ser muy, pero muy complicado que le entiendas. No digo que no lo vayas a hacer, pero va a haber muchos cabos sueltos. Y va a haber muchas cosas que digas, ¿y esto por qué pasó? O ¿por qué suceden? ¿Por qué le está diciendo esto a esta persona? Etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que se concatenan, que tienen contexto obviamente en El Protegido. Y en Fragmentado, que ya vimos algunos personajes de Kevin. Bueno, aquí se desarrollan mucho más. Eso que estaba faltando también en Split lo vemos aquí ya de una manera mucho más adulta, digámoslo así, en el personaje. Y podemos ver casi, casi los 24 personajes que están dentro de él. Las actuaciones son idénticas, idénticas. Tenemos a David Dunn, que finalmente es un héroe muy pasivo, junto con su hijo que vuelve a aparecer en esta película. Tenemos a Anja Taylor-Joy, que regresa también en su papel y que se muestra de manera muy interesante, aunque en un papel muy corto. Tiene ahí algo, algo que ver con los superhéroes también, que vale la pena que descifren ustedes mismos y que tal vez en un video ya con spoilers les diga de qué se trata. Tenemos también a Samuel L. Jackson, obviamente, en el papel de Mr. Glass, que más bien es como un narrador. Yo diría que más que un protagonista, como lo dice el nombre de la película, aquí vemos cómo él nos está contando el cómic de manera mucho más realista y nos está dando la pauta para entender que este tipo de cosas pueden ser reales. Muy, muy interesante. Muy interesante la película, al haberme mantenido las, yo creo que fueron un par de horas, no sé, no lo sentí, pero todo el tiempo estaba viendo qué iba a suceder en la película, ¿no? Fue intrigante, tiene sus toques de misterio y tal vez lo único que faltó es acción, un poquito más de acción. Muchos seguramente se van a quejar por esta parte que M.I. Shyamalan no desarrolla completamente y sabiendo que tenemos a estos tres personajes juntos fue como que un desperdicio no haber hecho más con ellos. Pero la parte del drama, la parte de la historia es interesante y te mantiene, te mantiene todo el tiempo. A mí, que me gustan más las películas con contexto, más que de efectos especiales y mucha acción, me pareció un poquito desequilibrada en el punto de la acción, pero aún así muy bien narrada. No era necesario que cada que Kevin tenía una personalidad diferente, eso no me gustó mucho, la marcaran, marcaban demasiado el momento en el que se transformaba en otro personaje o entraba la luz, como dicen en la película, hacia cada uno de ellos y tenían que decir, oh, yo soy Kevin, oh, yo soy David, oh, yo soy Patricia. No era necesario. Maccaboy es excelente actor, se está llevando una gran parte de la película, al igual que en Split y con tan solo verle la cara, sabías quién estaba detrás de él. Si le pusiera una calificación a cada uno de los personajes o les dijera quién se llevó la película, pues está Maccaboy, está en segundo lugar tal vez Sarah Paulson, la doctora, creo que hace un excelente papel y tras los giros que hay también en la película, pues definitivamente te vas a quedar en shock. Tenemos en tercer lugar a Samuel L. Jackson, en cuarto lugar increíblemente no está Bruce Willis, sino el hijo de Bruce Willis y Anja Taylor, Joy, la cual pues hacen un papel muy significativo junto con la mamá de Glass, de Mr. Glass, que también es la misma actriz que apareció hace 19 años. El final es bastante, bastante impredecible. Yo sabía que había varios giros por ahí, pero por momentos y por las críticas que escuché, no las vi completas, sentí que esto se iba a acabar y dije, no, por favor, no puede acabar así esto, no. Pero los giros al final son impresionantes, para mi gusto. Creo que para muchos se van a quedar, no sé, con cara de Watt, con qué pasó aquí, te va a dejar pasmado la película. Vi las caras de muchas personas, me fijé y había algunos que estaban así como, qué pasó, qué sucedió aquí, ¿no? Pero el final a mí me pareció épico por parte del director y creo que era la visión que justamente tenía desde el principio. Además de eso, hay un mensaje muy, pero muy poderoso dentro de la película de fe, de creer en ti mismo, de ver más allá de lo que hay a través de los cinco sentidos que tenemos nosotros y que existen cosas que tal vez no podamos concebir o no podamos entender, pero que existen. Yo a esta película, por esa razón, le voy a poner nada más y nada menos que un 9.3. 9.3 para la película de Glass, cierra con broche de oro definitivamente la trilogía y con esto reivindica que Shyamalan es un excelente director. En fin, déjenme sus comentarios, díganme ustedes qué opinan de Glass, qué les pareció, le entendieron, no le entendieron. Hacemos otro video para explicar todo lo que sucede. Bueno, pues sería muy, pero muy bueno que ustedes me lo pusieran ahí para que nosotros nos aventáramos a hacer la conclusión de todo esto. Si les gustó el video, ya saben, dejen su manita arriba, activen la campanita, suscríbanse ahí abajo en el botoncito rojo y díganle a sus amigos o compártanselo a sus amigos para que puedan ver esta película. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo Review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es contagioso.